Mujeres en India se unieron este sábado al Movimiento Feminista Internacional de Rechazo a la Violencia Machista, con la interpretación del ahora himno Un Violador en tu Camino. Con los ojos vendados y señalando al frente, al igual que las mujeres de Chile, Madrid, Bogotá y muchas otras partes del mundo, mujeres y algunos hombres de Delhi replicaron al unísono y en hindi, El Violador Eres Tú, estribillo de la canción ideada por el colectivo chileno Las Tesis. De acuerdo con una de las organizadoras, esta quedada tiene el objetivo de mostrar su solidaridad con las mujeres del mundo y también alertar sobre lo que está pasando ahora en la India, en referencia a los casos de violación que han conmocionado al país. A la ya conocida letra se le agregó una estrofa más que dice En el nombre de la casta, en el nombre de la religión, desaparecemos, somos explotadas, llevamos la peor parte de la violación y la violencia de nuestros cuerpos. Esto para adaptarla al contexto indio. Antes de iniciar su coreografía en el manifestódromo de Yantar Mantar, en el centro de Nueva Delhi, las participantes dibujaron en el asfalto y con tiza círculos a su alrededor, en los que escribieron consignas como El futuro es femenino o Derribaremos el patriarcado. La Agencia Nacional de Registros de Delitos de la India, en su último reporte de 2017, contabilizó 33.658 mujeres víctimas de violación en todo el país. 10.221 de ellas eran menores de 18 años.